Buenas noches Me lo olvido hasta mi boca Y se me vuelve guitarra La ausencia cuando me toca Y se me vuelve guitarra La ausencia cuando me toca Burros de la tarde con un silencio De chicharras en la loma Luz de dorano en verano Y de astillas en la boca Burros de la tarde con un silencio Para el horror que retorne Pero explícale mejor Guitarra a mi corazón ¿Con qué perfumo el misterio y el dolor? Si es mi amor pura intención Hojas sueltan el recuerdo Y aquel perfume mejor Se lo llevó de vida más cerca La noche en agua de brillo La sangre y la mano gira Sura de agua lejana Que viene animando el viento La noche en agua de brillo La noche toda de brillo Y aquel perfume mejor Y aquel perfume mejor Se lo llevó del aguacero La noche en agua de brillo Y aquel perfume mejor Que sale mi amor Y aquel perfume mejor Me mejor se lo llevó el aguacero. ¡Bravo!